Hola, buenos días, pues muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes y con los chateadores que están opinando mucho. Luis nos dice que su novia es demasiado amorosa y a él le encanta, pero hay cosas que de verdad ya le molestan mucho. Por ejemplo, a ella le gusta todo como de película romántica, dormir abrazados, caminar abrazados. Y él dice que este tipo de cosas en las películas se ven muy bien, pero en la realidad son bastante incómodas, termina con dolor en el cuello y no se siente muy a gusto. Y ella decía que no, que si él la amaba la tenía que amar como era, hasta que este hombre se cansó y se fue y ahora ella se siente muy culpable porque siente que el amor no se acabó, que ella lo mató. Hoy en nuestro programa vamos a hablar del aborto, aunque en muchos países es legal, pues en nuestro país no lo es y las clínicas clandestinas abundan, escuchen esta cifra. Esta semana el mundo despidió a una de las cantantes más grandes de la historia de la música reciente. Whitney Houston fue sepultada en medio de un funeral discreto en la Iglesia Bautista de New Jersey, el estado donde nació. La cantante tenía 48 años y murió un día antes de la entrega de los premios Grammy en el Hotel Hilton de Beverly Hills. Y continuamos en CBA, Ciencia, Biblia y Actualidad, hoy hablando de las predicciones, pero yo sí quiero que ustedes, aquí los invitados del público que han estado muy atentos al programa, me cuenten si saben de alguna de estas situaciones. Hay algo con lo que las mujeres luchamos todos los días y es con ese feo gordito del abdomen. ¿Qué hacemos Carolina para desaparecerlo? Bueno, para desaparecerlo está el gel adelgazante Abduplan. Bueno, mujeres, pues definitivamente ya no hay pretextos al lucir ese cuerpo que siempre hemos soñado. Con presencia de las candidatas a Señorita Bogotá y otras personalidades se realizó el evento de inauguración de la nueva sede de Rada Casado. Doctora, yo de verdad quiero felicitarlos porque el evento está bellísimo, pero por favor, contémosle a todos los televidentes qué van a encontrar en esta nueva sede. Esta es una institución con una amplia trayectoria donde aprendemos a hablar inglés practicando y no estudiando. Es por eso que ellos han sido seleccionados para capacitar a las candidatas a Señorita Bogotá 2011 en esta gran batalla real, donde definitivamente el inglés es una de las principales armas. Estuve en el supermercado, vi unas alitas y me provoqué de alitas a la miel. ¿Y a ti cómo te gusta el pollo? Agregas la vinagreta, la crema de leche, el azúcar, tapas y deja reducir. Acompáñalo con patacones y ahora sí a comer pollo. Hoy con regla en mano nos hemos venido para el barrio El Refugio y Caldas a comprobar si aquí sí están al día. Vamos a ver si se rajan o no se rajan. ¿Les gustó el show del Mago? Está buenísimo, a mí también me encantó, pero me gustaría mucho que hiciera otro truco con su varita, por ejemplo que me pusiera un pedazo de torsa en la mano. Hola, hoy hablaremos del Restylane, una novedosa práctica que nos ayudará a lucir más jóvenes sin necesidad de pasar por el bisturí. Viajando ando por Colombia les damos un caluroso abrazo a todos nuestros colombianos que se encuentran en el país y también en el exterior. Y hasta aquí nuestro programa Noche de Estrellas, gracias por haber compartido con todos nosotros este gran especial. Nos vemos, chao.